Música Estamos listas, es una propuesta que nace como de la desazón y la tristeza Un poco la historia es que nos encontramos varias organizaciones de mujeres de Medellín En un proceso que llamamos Asamblea de Mujeres por la Paz Que era un poco como una estrategia de varias organizaciones de mujeres Que estábamos súper mega comprometidas con el plebiscito por la paz Que iba a ser pues como la ratificación por parte de la ciudadanía de los acuerdos de paz Entre el gobierno nacional y las FARC Posteriormente el gobierno utiliza pues la del mecanismo del plebiscito Y perdemos el plebiscito en el país Con una votación arrolladora en contra del plebiscito, en contra de los acuerdos en Antioquia Digamos que en ese contexto de profunda depresión y tristeza Nos encontramos cinco amigas de tres organizaciones sociales Históricas de la ciudad, sociales y feministas Y bueno un poco la pregunta era bueno o nos dejamos morir de la depresión O hacemos algo que nos convoque, que reviva la esperanza, que nos motiva Lo llamábamos como el proyecto político de mujeres, así fue la invitación inicial Y fue muy bonito porque justamente empezamos a buscar como bueno en qué lugar nos pudiéramos reunir Que no sea una organización social, que sea un poco como un lugar neutro Donde puedan llegar mujeres de distintas organizaciones y no asocien esta idea política a una organización en específico Y en ese tiempo esta casa era un bar, se llamaba Siete Ovejas Era un bar de unos chicos alternativos que recién lo habían abierto Aperas estaba como dándole vida y nos prestaron un salón de esta casa Y en esta casa se hizo la primera reunión, estamos listas El 16 de diciembre del 2017 nos citan a una reunión, somos más o menos 40 mujeres Nos exponen la propuesta que ellas se habían pensado y empezamos a construir el movimiento Nosotras funcionamos por círculos de confianza Y de estas 40 mujeres entonces fuimos agrupando más mujeres Y alcanzamos a inscribir 2.039 mujeres De ahí nosotras, cualquiera se podía postular como candidata Nos postulamos 39 candidatas, hubo una elección interna Cada una podía votar por 3 mujeres Y a partir de esa elección estaba la conformación de la lista cerrada Que fue luego que nos fuimos a recoger firmas y la campaña Y de ahí viene la posibilidad de que yo esté ahora en la concejalía colectiva Estamos listas nunca hizo una convocatoria pública No era pues como si estábamos en inscripciones de estamos listas Sino que se llegaba por una amiga Y eso marca una diferencia que nosotros hemos llamado a feminizar la política Y es si nosotras, entre nosotras construimos redes para lo comunitario Para las comunicaciones, para todo ¿Por qué no vamos a ser capaces de hacer redes en función de lo electoral? Nuestra agenda es principalmente dirigida a las mujeres Pero no exclusivamente Porque también sabemos que cuando las mujeres están bien Pues los hombres también están bien Porque finalmente las mujeres no ejercemos el poder para nosotras mismas Casi siempre nosotros trabajamos por la familia, por las amigas, por lo colectivo Entonces si llegábamos a las mujeres pues digamos de repente finalmente estábamos llegando a todas Generalmente el concejal se en deuda, consigue la plata, su propio patrimonio lo pone en función de la campaña Y recibe recursos de particulares o empresas que aportan a esa campaña Nosotras hicimos un acuerdo y no le vamos a recibir recursos a ninguna empresa Digamos a ninguna empresa privada Solamente vamos a recibir donaciones de personas Y van a ser donaciones pequeñas para que no nos comprometan Y nos amarren nuestra gestión política a futuro El día de las elecciones era muy estresante Porque finalmente claro, pues aunque es un trabajo de muchas Pues de alguna manera yo estaba gerenciando la campaña Y pues un poco como bajo mi responsabilidad Y el liderazgo que yo tuve en esta campaña Yo me sentía como moralmente responsable de los resultados Y nos encontramos aquí a las cinco y media de la tarde No podíamos tomar porque es ley seca Entonces yo, bueno mañana no podemos tomar Tenemos que estar tranquilas para recibir los resultados Y era como que, ay, va a ser muy difícil Ese estrés así como no importábamos estar Entonces yo llegué como a las seis de la tarde Y aquí habíamos dispuesto una cosa también novedosa Nunca la habíamos hecho en las campañas que yo he hecho Y era un equipo como de cinco estadistas súper tesas Con computadores en simultáneo Cada que la registraduría daba un boletín Ella iba haciendo cálculos Nuestra proyección van a ser tantos votos Nuestra proyección van a ser tantos Tenemos una curul Nosotros desde el primer boletín de la registraduría Siempre tuvimos una curul Pero pasa mucho que a medida que van aumentando los resultados Pues ya uno va bajando en proporción A lo que los otros partidos consiguen Nosotras no, nosotras Ellos subían, nosotros también Ellos subían, nosotros también Y todo el tiempo estuvimos adentro Entonces eso fue largo La gente me escribía Díganme si se unió Gente que no estaba aquí Díganme si ganamos o no Este era un momento muy tensionante Pero cuando ya vimos que estaba consolidado Como el 98% escrutado Yo ya saliera así como Fue una cosa súper linda Porque hicieron como un acto Un camino simbólico muy bonito Como yo soy bastante chiquita Entonces buscamos una sillita Para que yo quedara un poquito más alta Y yo era pues ya un poco como el parte oficial Pues ya escrutado el 99% Tenemos 27 mil y pico de votos teníamos en ese momento Y tenemos una curul en el consejo Ya eso fue la emoción Pues ya llorábamos Es que fue realmente muy emocionante El día de la posesión Con las mujeres llegando Que igual vinimos muchas acá Muchas no alcanzaron a entrar Porque teníamos poquitas boletas Pero todas abajo Yo creo que estamos rompiendo muchos paradigmas Y eso es muy emocionante Romper paradigmas imaginarios De que las mujeres no trabajamos juntas Lo hicimos y lo estamos haciendo Que hay discusiones Como en todos los ámbitos sociales El solo inclusive Yo me lleno mucho de alegría El recinto del consejo es así Todo pulcro y está la pañoleta Y o sea visualmente también rompemos Somos coloridas Hacemos otras cosas Nuestro discurso Nuestras formas La posibilidad de estar aquí Siendo vocera de este movimiento Es de las cosas más maravillosas Y más confrontadoras también Que puede existir Música 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 ¡Suscríbete!